Bueno banda como andan, pues ya todo lo sabemos ¿no? El City de Haaland contra el Madrid, porque si aún hay dudas, pero veamos que dice Pedredol. No es el City de Guardiola, es el City de Haaland. Empezamos. Y con esto abrimos la caja de Pandora del día de ayer, que entre Messi y el City y el cerdo de Ceferin tenemos mucho de lo que hablar. El City es favorito del Real Madrid. Obviamente el Real Madrid, claro. El vigente campeón del Real Madrid. El vigente campeón de la Champions, el Madrid. Para mí es favorito el Madrid de Vinicius, por encima del City de Haaland. Pues lo tengo clarísimo. El Manchester City de Pep Guardiola. Anda señora cállese, pero que City del pecho frío de Guardiola, si todo el mundo sabe que este City le pertenece a los petrodólares y luego de Haaland. He decidido no cambiarle la fecha al Real Madrid, su partido contra el City, con lo cual Copa el sábado partió el martes. Poco descanso. ¿Te parece que la UEFA ha actuado injustamente, ¿no? Por supuesto, no quiere que ganemos la 15, pero lo vamos a hacer, ahora sí. Yo creo que sí, ha sido injusto. Sí, la Superliga pesa mucho. No quieren que el Madrid tenga ya 15 copas de Europa, es normal, la envidia es muy mala, sobre todo cuando sabes que un club como el Real tiene más poder mediático y fuerza que la UEFA, y más aún que Don Limpio. Es que se consiguiera liberar a eso, Karma, ¿tú eres optimista? Yo soy optimista, yo veo a Messi, yo veo a Messi este verano en el Barça, lo veo, en serio. Las sensaciones son muy buenas, tanto dentro del club, dentro del vestuario, los entornos, no será fácil porque será una operación muy complicada. A ver, a ver, yo veo viable que fichen a Messi, quiero decir, habría que activar alguna que otra palanca, pero mediáticamente la vuelta de Messi podría traer mucho dinero al club, pero también recordemos las desgracias económicas que trajo. El campo, porque si se tiene nada en el campo tiene que jugar así, no puede jugar de la otra manera, con un 9 falso como jugaba él, que se metía entre líneas, que era un equipo de más toque, de más posesión, ahora no, ahora es diferente, ahora lo que quiere es o jugar arriba con él, para la segunda jugada y un pase en profundidad, o si no, intentar jugar por banda para pegar el centro. ¿Es más peligroso este City que es el año pasado? Yo creo que no, yo creo que no, yo creo que no. Pues no estoy al 100% de acuerdo ahí Guti, bueno a ver, tengo un pero, este City es más letal que el del año pasado, pero oro, si Haaland está fino y juega como juega casi siempre, porque si no es así el City no es tan criminal sin Haaland que con Haaland, aunque el sistema de juego haya cambiado. Y si Militao, ¿eh? Bueno, pero yo creo que Real Madrid saldrá Rúdica. Y no, es otra bestia. No, 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 sí, sí, físicamente sí, pero... No, no nos tiene que asustar Haaland, o sea, ni el Haaland ni el City, o sea, estoy de acuerdo con él y yo creo que en estas semifinales ha visto un City que ofensivamente le cuesta mucho. Creo que el hecho de jugar con cuatro centrales, uff, hace que cambie radicalmente el estilo de juego del City de... ¿Es el estilo Guardiola este? No, no, completamente no. Ya no le importa perder el balón, ya no le importa el no acumular tanta gente a nivel ofensivo... Entiendo ese punto de vista Guti, pero ¿qué quieres que te diga? Para mí el mejor jugador del mundo actualmente me acojona fuertemente, porque para mí Don Erling tiene las capacidades de Cristiano en su etapa joven y en un equipo que juegue y se adapte a él podría ser mortal, y ese momento cada día está más cerca, y de los pocos que pueden cubrirlo son Militao que no está. Hay que defender tu corral, y si tu corral lo atacan, defiendes a tus gallinas. Entonces si llegas a Ceferín, si inventan un partido de martes cuando vean puestos miércoles, no hay que callarse. Es malo, es malo, es malo, es malo. Tú tienes que dignificar la final de copa de un país, pues se va a la final de la copa del rey, y tú Ceferín, que tanto habla del fútbol, de los universitarios... Rubiales es el que tiene que pelear con Ceferín ahí, eh. Pues sí, pues sí, pues tiene razón, pero a lo mejor me lo voy a llevar. Cef, oye, ¿qué te cuesta ahora puestos miércoles? No sé yo si es... Ceferín, oye, Ceferín, oye, Ceferín, que soy Luis, que soy Luis. Oye, no lo puedes poner miércoles, hijo, porque lo podrían haber puesto, porque lo han decidido después de los partidos de hoy. Fácil Tomás, no lo han puesto, pero que no interesa que el Madrid haga doblete, punto. Es un entrenador fenomenal, pero de verdad, o sea, el... Sí, bueno, por favor, por favor. Tengo una envidia que me va a costar dormir hoy por pensar en el fútbol de Guardiola, que tengo un problemón tremendo. Yo lo que digo es que creo que Guardiola ha intentado buscar futbolistas que le intenten acercar más a los títulos, y en base a esos futbolistas está estableciendo su forma de jugar. Entonces no tiene un patrón como el que tenía antes de tener siempre el balón y ahora abusa de las condiciones del mejor del mundo. Es una evidencia. Para mí creo que este Guardiola y este City, el principal miedo que tiene que tener el Madrid de esto es el Madrid. O sea, creo que si el Madrid no le da concesiones al City para que Haaland tenga opciones de hacer goles, que el año pasado acordaos que hay dos jugadas o tres en el Bernabéu que el Madrid salva bajo palos o que para Courtois, creo que el Madrid tiene muchísimas opciones. A mí no me da miedo este City, sinceramente. Todo lo que dice Juan C. es cierto, el miedo no es por el City sino por Haaland, es a él a quien hay que temer. A Guardiola no le gusta Haaland, va a sonar aburrada y lo entiendo. A Guardiola no le gusta Haaland. Es normal que a un tío que es famoso por ser un falso humilde, no le guste Haaland. Todos sabemos que si el City gana la Champions, va a ser la Champions de Haaland, no del City ni del Guardiola, y ese hombre ya ha asumido desde hace tiempo que el mejor 9 del mundo ha opacado claramente su calva.